Vamos a ir a por el pleno directamente, ya está bien de bacalas. Vamos a cascarle bien hoy. Nancy, ¿puede ser otro zumito? Hoy tenemos con nosotros a Xavi, que es un crack de Berfer, que ha venido desde Londres, directamente de Londres para el videoblog. Vamos a ver a Nancy. Lo que no te da es mucha suerte. Ahí está, ahí está. Silencio, se roya. Además nos trae la miel. Mira cómo cae, tío, mira. Despacito, con tranquilidad, suavecito, suavecito. Pues con las cuotas también, eh, suavecito. Con las cuotas, suavecito. Pero hay que matizar una cosa. El otro día, el otro día, me ha llamado Sacha y me dice, ¿has hecho antipleno o no? Es un semi-antipleno, porque hubo un partido que suspendió, que seguramente hubiéramos acertado. Fue un semi-antipleno, un amago de antipleno. O también llamado debacle catedralicia. La gente los mía. Vamos. Xavi, vamos allá. Primera apuesta de la fin de semana, Roma-Gienoa. Roma-Gienoa. El Gienoa ahora mismo es la nada, macho. Es la nada, tío. El medio campo es la... Mira, tú fíjate el medio campo, Juric y Milaneto. Milaneto, que es veterano, lentísimo y que está pasado de peso. Juric, entre los dos suman 70 años. Bueno, en serio, no exagero, 35 y 35. 70 años y 200 y cuántos kilos vamos a dar. Muchos, muchos. Entre Milaneto y Juric. Más Milaneto, está pasado de peso. Juegan en Roma, macho. La Roma ha mejorado, eh. Sigue sin toti, pero en cualquier caso, la Roma con Lugatoni va a estar bien. Con Bucinich arriba va a jugar con dos delanteros. Me encuentro 1,7. Es un chollo. 1,7 ganar la Roma-Gienoa es un chollo. Autógrafo. Roma-Gienoa. No, vamos a hacer el Cascale-Cascais, tío. Roma a ganar al Genoa a 1,7 es un chollo. En el Olímpico. El Olímpico de Roma. Cascale-Cascais. Cascale-Cascais. Voy a darle un poquito, con el permiso de Drogba, voy a beber un poquito de zumo, Tim. Está fuerte Drogba, eh. Y si tomara el zumo de Nancy ya... Ya se, ya, seguro que apuesta. Segunda apuesta, al fin de semana, seguimos en Italia con el partido Bari-Inter. Yo soy muy del Bari. El Bari, que es un equipo que ataca bien, tío. Ataca bien. Tiene algunos problemas defensivos, pero tiene la pelota. Es un equipo que hace goles. El Inter va a recuperar agua al hotel y va a tener a Milito. No está de todo. Pero en cualquier caso el Inter va a ir a por el partido porque... Caos de equipo... El Inter es un caos. Y como tal, no puedo entender que la cuota de más de dos goles esté a 2,34. O sea, es que es un semi-chollo. No llega a ser un chollo, pero es un semi-chollo, eh. Aquí tienes el boli para firmarla. Vamos a firmar la segunda apuesta del fin de semana y vamos a ir colocándolas aquí para que la gente del restaurante lo vaya viendo, tío. ¿Se ve bien ahí, Ernesto? Nos cortamos aquí y lo dejamos así todo el rato. Tercera apuesta del fin de semana. Hoy voy a poner un partido que en su día se suspendió, que es el Utrecht 20. Ah, vale. Pero voy a insistir con mi pronóstico de aquel día de Utrecht 3, pero no hay por qué cambiar. El 20 al ataque, el Utrecht al ataque. Partido clásico holandés. Típico partido de la División. Más de dos goles. Espectáculo. Espectáculo en Utrecht. All over. Es que es descarado. ¿Cómo se tiene? El par. Tercera apuesta del fin de semana. Vamos a por el pleno, eh. 20 con 12. Ahí está, no con Y. No sé quién pondría eso, eh. De verdad, no quiero mirar a nadie. Ahí está. Champions League, ahí atrás, ¿no? Sí, Champions League, tío. Es la Champions. La Champions, que ya vuelve, tío. Yo soy más de... Tú eres más de Rubias. De Morena. Bueno, Maldini, la última vez que os salió aquí, asumiste una apuesta que salió. Bueno, ya sabes que soy de Osasuna, estoy muy contento. La Copa se nos ha puesto bastante bonita como para avanzar algo más. Pero no voy a hacer una apuesta de Osasuna hoy. Voy a hacer una del partido del Atlético contra el Real Madrid. Creo que lleva cuatro años seguidos ganando el Madrid en San Mames. Creo que cada vez está más cerca el día que no va a ganar. Y va a ser este fin de semana. Yo vio bien al Madrid, ¿eh? El otro día el Real Madrid pasó algo de miedo en Pamplona. La Caldera San Mames, si acaso es un paso por encima de la de Pamplona, creo que va a haber un ley al Real Madrid. La cuota estaba... No me convence mucho, ¿eh? Pero bueno. No te rías, no te rías. Ley al Madrid. Ley al Real Madrid. La cuota... Hemos mirado antes, ¿te acuerdas? La cuota... ¿La miramos otra vez? Porque lo bueno que tiene Becer, por ejemplo, los Sifón en Internet. Es que es una pasada cómo se ve Becer en todo momento, ¿eh? Claro, tiene una aplicación específica para los iPhones. Es increíble, tío. Fíjate, vamos a ver lo que tardamos en... Para las Blackberries también. Ley a 1.67. Con un par. Con un par en euskera, tío. Vi a Raúl Tchekín. Con dos huevos. Con dos huevos. Pues venga. La apuesta que asume es hoy mía. Al ley de Biblio a Real Madrid. Ley al Real Madrid en San Mames. A 1.67. El partido del sábado a las 8. Vi a Raúl Tchekín. Con dos huevos. Vamos, vamos con ello. ¿Hola? Qué queridos son los niños, tío. Cómo levanta la cabeza para ver si ve las cuotas, tío. Y le casca a él, ¿eh? Fíjate cómo está bien la madre con el niño. El niño lo mira, si le dice a la madre, la madre le casca. Entonces, vamos a marchar. Mucha suerte a todos. Vamos a dejar aquí el chiringuito montado con drogba. Con la miel de Nancy. Las apuestas. El ask que nunca falte. La gacheta de los pot. El iPhone, por si tenéis algún problema para ver las cuotas. Y, por supuesto, el zumito de Nancy. El zumito de Nancy con miel. La vida es... Se resumen estas cosas, macho. Xavi. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Mucha suerte a todos. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.